Bienvenidos, mi gente, te entrega más de mi canal de YouTube, Locaya TV. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita y que no se olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios. Bendiciones. Bueno, mi gente, ahora si es la Free Roche, Free Roche, le quieren hacer un daño a algo. En el día de ayer en la tarde, en eso de las cuatro y media, cinco de la tarde, le estaban conociendo medidas de cohesión a la demente Stacy Peña y la aplazaron para el próximo miércoles a esa misma hora, a las cinco de la tarde. Pero se rumora de que también le quieren encharcar a Roche R.D., otra adolescente. ¿Cómo así, Gorlo Callecí, otra adolescente? Todo el que vio el video de la demente y la otra, que se estaban comiendo, haciéndose de todo, sabe ya que le quieren encharcar a esa chamaquita, a la otra. Supuestamente se rumora de que ellos, el Ministerio Público lo que quiere es hundir a Roche R.D. Pero también, yo lo digo, bueno, eso es porque a Roche, pero a Roche les recomiendo, por favor, que cuando él le toque ahí audiencia, que busque los mejores abogados de República Dominicana, aunque gaste 10, 15 millones, pero que lo busque, para que tenga una buena defensa. Que si le van a cantar, que no le canten, porque tiene una buena defensa. El cual se está haciendo un bobo. Y también salió en la noticia, ahora mismo, de que el Ministerio Público ofrece trato a la demente para que declare contra Roche. Oigan, oigan, ¿por dónde va la vaina? Que el Ministerio Público le está ofreciendo todo lo bueno a la demente. La están tratando como una reina para que se declare en contra de Roche. ¿Cómo así, Gorlo Callecí, para que se declare en contra? O que el Ministerio Público la está sobornando, supuestamente que sale la noticia. Oigan, ¿cómo es? Estoy suponiendo. Ustedes, tú estás involucrado en un caso, a ti te dicen, mira, tu pena son 10 años, supuestamente, suponiendo yo, son 10 años, y por tú declarar culpable a aquel, el otro, tú nada más te habíamos cantado años. Oh, pero oigan, qué bonita, pero si tú eres real hasta la muerte. Miren, ustedes todo el tiempo dicen no, no y no, y ya. Pero hay gente que son, ustedes saben, ojalá y que la demente no se doble. Porque ella primero decía, primero adiós y después migante el Roche. Vamos a ver si es verdad que ella cumple esa palabra. Porque todo el mundo está en contra de la demente, de que ella va a traicionar a Roche. Ojalá y no sea así. Porque algún día ellos se van a tener que ver la cara a ella y a Roche, si ella lo traiciona. Tanto que Roche la ayudó a ella, la sacó desde la calle y de todo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Ojalá y que esa carajita no declare tampoco en contra de Roche. Y la otra que la están suponiendo de que estaba con Roche también. Un problema eso. O Free Roche, Free Roche. Ya ustedes saben, mi gente, hasta aquí llegó este contenido. Espero que te suscribas, activa la campanita. Y que no se te olvide de dar tu comentario y debo por la caja de comentarios. Bendiciones. Suscríbete, suscríbete.